¿Qué es la crítica para tener ocho leyes reglamentarias? En el cambio del fuero. De hecho, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales le he reiterado la importancia de aprovechar estos días para dictaminar la minuta que tenemos de la Cámara de Diputados en esta materia. ¿Mientras no se elegir en esta materia del fuero, el sistema estará cojo? Estará incompleto totalmente. Es un sistema que depende de que se acaben los privilegios, de que se acaben las inmunidades que hoy están en la Constitución y la principal en cuanto a la clase política es el fuero. De tal forma que esperaremos que esto se pueda determinar de inmediato. ¿A qué parece que haya tanta resistencia para que se sientan en un tema como este? Bueno, tienen miedo a que se le quite el fuero al presidente de la República y tienen esta visión antigua, todavía presidencialista, de que el presidente no es un servidor público, es una cosa diferente. Entonces, si queremos que verdaderamente se aplique una ley de responsabilidades a los servidores públicos, a todos por igual, entonces tenemos que empezar por el presidente de la República, hasta más humilde de los presidentes municipales. ¿Un año será suficiente para modificar toda esta andamia general? Un año es un tiempo justo, digamos, es un tiempo en el cual requerimos de disciplina, requerimos de claridad en los objetivos y requerimos de un cronograma, el que estaremos presentando más tarde. Tiene que ver con actividades específicas durante el mes de mayo, junio, julio, agosto y el paquete que tendremos que tener previsto en los foros para arrancando la próxima legislatura en el mes de septiembre. Y lo que nosotros aspiramos a tener, esto lo digo a título personal, es construir una primavera mexicana el próximo año, en abril del 2016, que estemos cerrando verdaderamente con un paquete legislativo que le dé contenido, profundidad, carnita, por así decirlo, a un sistema nacional anticorrupción que hoy no tiene. ¿En todo caso sería letra muerta? Se corre el riesgo de dejarlo como un cambio constitucional, como letra muerta y sobre todo como un fraude frente a los ciudadanos, como un engaño frente a los ciudadanos. Hoy los partidos políticos, muchos de ellos están utilizando el sistema nacional anticorrupción como una bandera. Esto es equivocado porque esto genera expectativas en la sociedad que en este momento no se van a poder cumplir. Si queremos que el combate a la corrupción, las sanciones y la prevención sea una realidad, como aspiramos que sea, los logros que pueda dar el sistema nacional anticorrupción, tenemos un largo camino por el corrupción. Gracias, senador. Gracias a ustedes, chicos.